¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre estas máximas, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento, mi nombre es Salvador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, tengo tres máximas en esta ocasión enfocadas a cómo desarrollar un liderazgo transformacional, es decir, un liderazgo personal fuerte que genere influencia en tu entorno. Y para esto nos vamos a apoyar de personas como Simon Sinek, John C. Maxwell y Tim Irwin. Aprenderemos conceptos como el hecho de desarrollar afirmaciones de la manera correcta, por qué tenemos que tener una mentalidad infinita y por qué es importante también comprender la imagen completa. Por lo que si quieres saber qué es lo que estos expertos nos dicen y sobre todo cómo incorporar estos conocimientos para convertirte en una mejor versión, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Máxima número 1. La afirmación efectiva fortalece los valores más profundos de las personas, especialmente cuando utilizas las palabras correctas. Ha habido una gran cantidad de debate filosófico durante milenios sobre lo que define el núcleo de una persona. Algunos han afirmado que es la mente, otros han argumentado que es el corazón, mientras que otros todavía han sugerido que es el alma. El jurado todavía está en esa pregunta, pero aquí hay algo que sí sabemos. Donde sea que esté el núcleo, es donde residen nuestros valores más profundos. Eso es algo que los comunicadores efectivos saben. Cuando buscan afirmar a otros, hablan de sus valores más preciados. Pero antes de analizar cómo lo hacen, hagamos una pausa por un segundo y preguntemos cómo se forman esos valores en primer lugar. Esencialmente, hay dos procesos en el trabajo aquí. Autorreflexión y la influencia de otras personas. Esto último es especialmente importante, ya que es solo en contextos sociales que encontramos que nuestros valores son afirmados o contradichos por otros. Para ver cómo funciona, tomaremos un incidente ficticio en el lugar de trabajo. Digamos que has resuelto un conflicto entre colegas de manera positiva y respetuosa. Tu jefe te dice que demostraste una gran integridad en el manejo del problema y que esto se refleja bien en tu carácter. Lo más probable es que vas a actuar de la misma manera de nuevo, ¿verdad? Bueno, eso se debe a que tus valores se han reforzado positivamente. Pero afirmar valores profundamente arraigados requiere consideración y habilidad para elegir las palabras correctas. De hecho, hay un par de conceptos clave que son esenciales para comunicar tu afirmación hacia los demás. Por un lado, armarse de valor. Imagina el siguiente escenario. Uno de tus empleados está negociando con el presidente de otra compañía. Este último está dispuesto a impulsar el acuerdo lo más rápido posible. Pero han hecho declaraciones engañosas o falsas en el papeleo. Hacer frente al presidente requiere una gran cantidad de coraje para el empleado. Y eso es algo que debes afirmar. Simplemente decirles que han hecho un gran trabajo al final del proceso no tendrá el mismo efecto que reconocer su fuerza de carácter al lidiar con esta difícil situación. Otra palabra clave es humildad. Si ves a alguien que comparte elogios por un proyecto exitoso con sus colegas en lugar de acaparar la tensión, asegúrate de afirmar ese comportamiento. No olvides la máxima. La afirmación efectiva fortalece los valores más profundos de las personas, especialmente cuando usas las palabras correctas. Máxima número 2. El mundo de los negocios no es un juego finito, por lo que los líderes empresariales deben adoptar una mentalidad infinita. Cuando practicas deportes, hay muchas reglas que debes cumplir. Algunas de las reglas más importantes son que todos los que juegan el juego acuerdan cuándo comienza y cuándo se detiene, cómo anotar un punto, y que el factor decisivo sobre quién gana es quien tiene más puntos al final. Esto es lo que se conoce como un juego finito. Al contrario de lo que mucha gente piensa, los negocios no son un juego finito. No hay horarios de inicio y finalización en los que todos los jugadores estén de acuerdo. Y si bien hay ciertas reglas legales que se les dice a todas las empresas que sigan, lo que los jugadores hagan dentro de esas reglas depende de ellos. El mundo de los negocios es, de hecho, un juego infinito. No hay un marco de tiempo fijo, ni una forma acordada de llevar la cuenta. Como no hay posibilidad de ganar, el objetivo de un juego infinito es permanecer en el juego el mayor tiempo posible. Puede sonar blasfemo, pero las ganancias y los ingresos no son los únicos signos de fortaleza empresarial. De hecho, puede ser realmente perjudicial considerar los ingresos y las ganancias como el único factor decisivo del éxito. Después de todo, las altas ganancias de hoy no significarán nada si no eres lo suficientemente fuerte como para resistir los desafíos del mañana. Es por eso que los líderes empresariales deben pensar en términos de un juego infinito. Deben construir algo que no esté diseñado para ganar, sino que dure para las generaciones venideras. Cuando tu plan de negocio se centra en objetivos a corto plazo, como obtener las mejores ganancias posibles para el próximo informe trimestral, seguramente obtendrás una especie de visión de túnel que ignora lo que es realmente importante, como ser innovador y crear el mejor producto o servicio que la gente quiere. Estas cosas son mucho más importantes que obtener la mayor participación en el mercado u obtener la mayor cantidad de dinero para tus accionistas. Considera el principio rector original de Microsoft, tal como lo expresó Bill Gates, quería que su compañía empoderara a cada persona y cada organización en el planeta a lograr más. Esto definitivamente cae dentro de la mentalidad infinita. Sin embargo, a principios de la década de 2000, bajo el liderazgo limitado del ex CEO Steve Ballmer, Microsoft se centró en vencer a Apple y ganar más participación de mercado, en detrimento de su reputación. Microsoft persiguió a Apple con dispositivos como el Zoom, por ejemplo, que fue diseñado para competir en el mercado creado por el iPod. Como resultado, la compañía se hizo menos conocida por sus productos innovadores y potenciadores, mientras que Apple se hizo conocida por crear mercados completamente nuevos. No olvides la máxima, el mundo de los negocios no es un juego finito, por lo que los líderes empresariales deben adoptar una mentalidad infinita. Máxima número 3. Las personas que piensan en la imagen completa están constantemente aprendiendo y conocen muy bien cómo empatizar con otros. El CEO de General Electric, Jack Welch, regularmente le dice a sus empleados que las relaciones existentes con los clientes son más importantes que las ventas individuales. ¿Por qué? Debido a que él conoce, cuando se trata del éxito en el largo plazo, que algunas veces es necesario dejar la pequeña recompensa por un momento y considerar la imagen completa. Pero, ¿cómo puedes cultivar el pensamiento de la imagen completa? Por medio de asegurarte que tú estás siempre aprendiendo. Las personas que piensan en la imagen completa siempre están viendo por oportunidades para aprender. Están siempre en movimiento, visitando nuevos lugares, conociendo nuevas personas y mejorando sus habilidades. John Maxwell, el autor del libro ¿Cómo piensan las personas exitosas? cuenta con una técnica que lo colocó a él en el estado mental correcto para hacer esto. Él empieza su día por medio de mirar su agenda y se pregunta a sí mismo qué oportunidades de aprendizaje presentan estas actividades. Una vez que él tiene claro las actividades que más probablemente le enseñen algo, él mentalmente se vuelve mucho más alerta, lo que significa que él está mucho más receptivo respecto a lo que sucede a su alrededor y se prepara para ello. Eso es algo que tú puedes hacer también. Pasa un par de minutos cada mañana revisando tu itinerario y preguntándote qué oportunidades para aprender nuevas cosas son las más probables. Hacer el esfuerzo para convertirte en una persona que piensa en la imagen completa es importante porque te da una ventana sobre cómo otras personas ven el mundo. En otras palabras, te hace más empático y eso es bueno para tus relaciones, ya sea con tus clientes, tu pareja, tus hijos. Empatizar con aquellos que te rodean te ayudará a entender qué es lo que ellos quieren y necesitan. No olvides la máxima. Las personas que piensan en la imagen completa están constantemente aprendiendo y conocen cómo empatizar con otros. Estas fueron tres máximas del programa Conocimiento Experto. En esta ocasión enfocadas a cómo desarrollar un liderazgo transformacional. Es muy importante que tú comprendas que si quieres ejercer una influencia en tu entorno, más vale que empieces a aportar valor sobre lo que tienes control y para esto es importante ser una mejor versión. Me gustaría mucho conocer tus comentarios al respecto. ¿Cuál es la máxima que más resonancia tuvo contigo y sobre todo que vas a llevar a la práctica? No olvides que el conocimiento pasivo de poco sirve. Es importante implementarlo si es que queremos alcanzar mejores resultados. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros diversos programas incluido el reto 60-100. Este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido y te vas a Instagram, me buscas arroba salador mingo y colocas esta imagen en tus historias? Te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Domingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sesión de Máximas. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Salvador Domingo, un placer que esté revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ellos. Las personas que forman parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas. Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están ahí de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vaya la pena compartir son los que van a tener esa prioridad. La membresía número dos son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número tres te va a permitir precisamente hacer eso. Emprendimiento digital con un branding personal fuerte o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao. Gracias. 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 Gracias.